Hola mi gente hermosa, andamos en la clínica con el niño este, que está mirando las caricaturas del niño aquí en la clínica, las ardillas, vienen a su físico, ya entramos al cuarto, Ángel fue al baño, y aquí estamos esperando la doctora. Vamos a ver, hay un ataque de corazón, ah, no, 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 no. Ok, 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 ok. Ok, ok, y ok. likewise, because if not her name is it she will stay there inside stuck. Just kidding. WE DON'T WANT TO. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y pues nos miramos mañana. Miren, Alex, digan bye. 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 No olviden suscribirse, por favor. Bye. Gracias, like al video. Y no olviden suscribirse. Gracias. Bye.